Bienvenidos a Biografía. Escribió acerca de las jóvenes alocadas y filósofos, de lo bello y lo prohibido. En toda su obra, capturó la esencia de esa época frívola, sensacional y ominosa entre las guerras mundiales que fue conocida como la Era del Jazz. Las novelas de A. Scott Fitzgerald son perceptivas y poderosas, pero tan obligatorio como hablar de las historias que escribió es hablar de la historia de su vida. Luego de crecer en medio de privilegios, casarse con la belleza sureña de sus sueños y obtener fama y fortuna desde muy joven, algo falló en esta vida que parecía un modelo de perfección. Hoy en Biografía, un cuento tan vívido como la ficción, la vida de A. Scott Fitzgerald. Scott y Zelda Fitzgerald, el afamado escritor y la hermosa sureña, fueron los rutilantes íconos de los estruendosos años 20. Ellos vivieron desenfrenadamente y fueron aclamados como el rey y la reina de la época del jazz. Pero los buenos tiempos no perdurarían. A los 40 años, Fitzgerald estaba alcoholizado. Sus libros ya no eran editados, su nombre había sido olvidado y su glamorosa vida atrapada en un asilo para enfermos mentales. El apogeo y caída de Fitzgerald fue dramático, chocante, pero como él mismo escribió una vez, denme un héroe y les escribiré una tragedia. Esta fue la historia de su vida, la historia de un gran soñador americano. Los comienzos del siglo XX fueron una época de gran excitación, ya que la revolución industrial estaba abriendo camino hacia una época más moderna. El país despertaba a nuevos medios de transporte y comunicaciones y a una nueva esperanza para el futuro. Al igual que muchos norteamericanos nacidos en vísperas del nuevo siglo, Francis Scott Keefe Fitzgerald tenía grandes aspiraciones. Él deseaba ser un escritor rico y famoso, admirado en todo el mundo. Esta era la meta del pequeño católico de origen irlandés que había nacido el 24 de septiembre de 1896 en un pequeño pueblito del medio oeste llamado St. Paul, en Minnesota. Llamado Francis Scott Keefe como el autor del himno estadounidense The Star Spangled Banner, el pequeño Scott fue el orgullo de sus padres. El padre, Edward Fitzgerald, adoraba a su hijo y le enseñaba cómo actuar y vestirse como un caballero. Pero Edward, a pesar de su extravagante vestuario, distaba mucho de ser un hombre de negocios. En 1908 fue despedido de su trabajo como vendedor. Él volvió a casa completamente deshecho, expresó Scott, y fue un fracaso por el resto de sus días. Esta experiencia marcó onda huella en el joven Scott, quien decidió que nunca sería un fracaso como su padre. Afortunadamente, su madre, Molly Fitzgerald, provenía de una rica familia de St. Paul, por lo que los Fitzgerald no vivieron en la completa pobreza. Molly pediría dinero prestado a su familia para poder enviar a Scott a las escuelas apropiadas. Como era un chico pobre entre compañeros ricos, Scott siempre se sintió como un intruso, hasta que finalmente descubrió que poseía un don especial que le ayudaría a adaptarse. Durante toda su educación secundaria, Scott disfrutaría de la atención que le prestaban sus compañeros cuando sus historias, como las de crimen y misterio, aparecían en el periódico escolar. También escribía obras teatrales y puso en escena grandes producciones. El joven Francis Scott Fitzgerald había encontrado una manera de impresionar a la gente y ser aceptado socialmente. Desde entonces, no tuvo duda, sería escritor. En 1913, Fitzgerald fue aceptado en Princeton, una prestigiosa universidad con un espléndido campus en Nueva Jersey. Antes de su ingreso, Scott ya había creado una elaborada fantasía. Sería un gran hombre en el campus, admirado por todos sus compañeros de clase. Segado por las visiones de la gloria, tan pronto como ingresó a Princeton, Scott trató de ingresar al equipo de fútbol. Pero como sólo medía un metro setenta y dos y pesaba ciento treinta y ocho libras, fue rechazado el primer día de los entrenamientos. Preferiblemente decidió Scott se dedicaría a lo que mejor sabía hacer. Entonces comenzó a escribir para las revistas literarias de la universidad e ingresó al Club del Triángulo, el grupo teatral más prestigioso de Princeton. Al igual que cuando estaba pequeño, Fitzgerald utilizó sus habilidades literarias para impresionar a sus semejantes. Escribió las letras para las comedias musicales del grupo y se eligió a sí mismo como la estrella. Debido a que Princeton era una escuela sólo para varones, estos tenían que interpretar papeles femeninos, pero pocos lucían tan hermosos vestidos de mujer como lo hizo Scott en esta foto publicitaria, que causó gran sensación cuando circuló por el campus. Fitzgerald la pasaba muy bien componiendo musicales y divirtiéndose con sus amigos. Pero ya para esta época Scott mostraba signos de tener problemas con la bebida. En su diario hay notas acerca de estar tan borracho que perdía el control. Él pasaba mucho más tiempo escribiendo que estudiando, por lo que finalmente fue reprobado. Pero en lugar de dedicarse a estudiar, Scott asistió a un baile cuando cursaba su segundo año y allí conoció a una hermosa joven de 16 años. Scott y Ginebra se relacionaron durante un tiempo e intercambiaron cartas de amor, pero supuestamente el padre de Ginebra advirtió a Scott que los chicos pobres no se casan con las niñas ricas y ella rompió la relación. Para Fitzgerald, Ginebra siempre representaría a la chica de oro que aparecería más tarde en sus novelas. Ella fue esa que todos los chicos desean pero nunca pueden poseer. En su penúltimo año, Scott había reprobado tantas materias que decidió abandonar Princeton. Como él escribió, allí no habría símbolo de orgullo ni medallas después de todo. Este joven que tanto deseaba triunfar había fracasado en los estudios y en el amor. Se sentía muy descorazonado en 1917 cuando de repente Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial y Fitzgerald jubilosamente se dirigió al campo de reclutamiento y a otra oportunidad para la gloria. En junio de 1918, mientras la guerra hacía estragos en Europa, el subteniente F. Scott Fitzgerald estaba destacado en Campo Sheridan en Montgomery, Alabama. Al igual que había soñado ser un gran hombre en su época de estudiante, Scott ahora soñaba con ser un héroe de guerra. Mientras aguardaba ser enviado a Ultramar, Scott asistió a un baile en un club campestre de la localidad donde vio a una jovencita que según sus palabras hizo que todo en mí se revolviera. A quien él veía era Selda Sir, de 17 años, hija de un juez de la Corte Suprema quien siempre causaba el mismo efecto en los hombres. Pero algo en Selda la hacía extraordinariamente hermosa. Como habría comentado un escritor, cuando Selda Sir llegaba a un baile, todas las demás chicas tenían que irse a casa. Pero a pesar de que Selda pertenecía a una prominente familia, distaba mucho de ser la típica muchacha del sur. Todos en Montgomery sabían que Selda era muy alocada. Cuando tenía 10 años, telefonó al departamento de bomberos para notificar que un niño estaba encerrado en una azotea. a los 17 años, ya fumaba, bebía y sabía cómo divertir a los hombres. Scott había encontrado su chica de oro, la que los otros hombres deseaban. Me enamoré, dijo él, de su valentía, su sinceridad y su apasionado autorrespeto. Selda, en cambio, disfrutaba de las atenciones de este elegante y joven teniente con su uniforme comprado en Brooks Brothers. 11 de noviembre de 1918, el regimiento de Fitzgerald estaba a punto de partir para Francia cuando se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. Una vez más, Scott había perdido su momento de gloria. Él siempre consideraría esta falta de experiencia en combate como una de las grandes frustraciones de su vida. Cuando Scott fue dado de baja en la armada, propuso matrimonio a Selda y tembló de emoción cuando ella aceptó. Pero antes de hacer su compromiso oficial, Scott necesitaba encontrar trabajo. Entonces se mudó para Nueva York, donde utilizó sus habilidades como escritor para obtener un empleo en una agencia de publicidad por 35 dólares a la semana. Fitzgerald odiaba este trabajo, pero envió a Selda un efusivo telegrama. Amada mía, ambición, entusiasmo y confianza, creo que todo es glorioso. Estoy en la tierra de la ambición y el éxito y tengo la esperanza de que estarás conmigo pronto. Pero Selda tenía otros pensamientos. 35 dólares semanales no serían suficientes para el estilo de vida que ella deseaba. Entonces, en junio de 1919, ella rompió el compromiso. Fitzgerald estaba tan devastado que bebió sin parar durante tres semanas. Hasta que finalmente, en un último esfuerzo por recuperar a Selda, regresó a casa de sus padres en St. Paul y comenzó a trabajar en un libro que había comenzado a idear en la universidad. Se movió a la tercera habitación de su hogar de su hogar en la calle de Summit Avenue. Se vivió en nada, no tenía dinero. Se pagó un poco aquí y ahí para comprar cigarrillos. Se pinó los capítulos de su novela para las cartas de la habitación. Y se lo escribió en grandes pasos de 16 horas. Con su futuro, dependiendo de él, Scott envió el libro a un editor de Nueva York y esperó ansiosamente por la respuesta. La novela de Scott a la que llamó Este lado del paraíso era un recuento altamente romántico de sus días de estudiante. En un hermoso estilo lírico él captó las esperanzas y los temores de la generación de la posguerra. He aquí una nueva generación llorando antiguos lamentos, aprendiendo antiguos principios, una generación dedicada más que la anterior al temor de la pobreza y al culto del éxito, surgida para encontrar todos los dioses muertos, todas las batallas libradas, toda la fe destrozada por el hombre. Este lado del paraíso fue lanzado el 26 de marzo de 1920 y al final del día ya estaba agotado. El libro tuvo un éxito abrumador y a los 23 años Scott se convirtió en una celebridad instantánea. Por fin había alcanzado el éxito que siempre había soñado y lo mejor era que ahora podría casarse con Zelda. Tal y como él esperaba, Zelda cambió de opinión cuando se enteró de su éxito. 3 de abril de 1920, una semana después del lanzamiento de este lado del paraíso, Scott y Zelda contrajeron matrimonio en la rectoría de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Eran una encantadora pareja. El joven y prometedor escritor y su bella esposa eran felices y despreocupados y ansiosos por tomar el mundo por asalto. América llevaba un ritmo vertiginoso y también los Fitzgerald. Esta época fue de extravagancia y desenfreno. Scott la llamó era del jazz y fue aclamado como su rey y Zelda fue coronada como la reina de las flappers o chicas alocadas y despreocupadas de la época. Eran la pareja de moda. Ninguna fiesta estaba completa sin este glamoroso matrimonio, sumamente confiados y frecuentemente ebrios. Sus extravagancias son legendarias. Como la vez que viajaron en el techo de un taxi por la quinta avenida y bailaron sobre las mesas del Hotel Waldorf. Los Fitzgeralds se agarraron a los otros. Estaban creativos y adorables y sabían muy bien lo que estaban haciendo. Estaban creando un mito, un mito que ha continuado a crecer en maneras que probablemente no hubieran anticipado. Los Fitzgeralds interrumpieron brevemente sus juergas en febrero de 1921 cuando Zelda descubrió que estaba embarazada. La niña Frances Scott Fitzgerald nació el 26 de octubre de 1921. Como hija única, Scotty, como la llamaban, fue colmada de amor. Pero ni siquiera la paternidad frenó a los Fitzgerald. Ellos se mantenían en movimiento y nunca vivían en un sitio por más de un año. Para mantener su cada vez más extravagante estilo de vida, Scott tenía que trabajar continuamente. Escribió docenas de cuentos para revistas de consumo masivo como el Saturday Evening Post, Squire y Red Book, por los que obtenía buena paga. Fitzgerald consideraba que este era dinero fácil, pero odiaba quitar tiempo a lo que consideraba su verdadero trabajo, escribir novelas. En marzo de 1922 publicó su segunda novela, Los Bellos y Condenados. El libro que alcanzó buenas ventas trataba acerca del deterioro de una feliz pareja que bebía y peleaba al punto que se autodestruyó. Como Scott escribió, las cosas se han ido de las manos de manera perceptible. Estaba el asunto monetario cada vez más molesto y nefasto. Estaba también la aceptación de que el licor se había convertido en parte esencial de su diversión. Muchos de sus amigos pensaban que el libro reflejaba el vertiginoso fracaso del matrimonio de Scott y Zelda. Para entonces, ellos vivían en Greeneck, Long Island, donde armaban juergas que duraban días. Para 1924, sus vidas se habían convertido según Zelda en muy alcohólicas y caóticas. Ellos buscaban una salida. Finalmente, en 1924, los Fitzgerald decidieron mudarse a Europa, donde Scott podría concentrarse en una novela que había comenzado. Un libro del que él estaba convencido que sería su obra maestra y al que llamaría El Gran Gatsby. La Riviera Francesa en los años 20 era refugio de una rutilante multitud de artistas y escritores. Una generación perdida de exiliados norteamericanos escapando de la prohibición y disfrutando de un lugar en el que el dólar era fuerte y la vida era fácil. Scott y Zelda aquí en La Riviera rápidamente se pusieron al día en su nuevo entorno social. Dos de sus amigos más íntimos eran Gerald y Sarah Murphy, una elegante pareja norteamericana que conocía a todo el mundo desde Pablo Picasso hasta Cole Poro. La hija de los Murphy y Honoria tenía ocho años cuando conoció a Zelda y Scott. Los Fitzgerald frecuentemente estaban fuera de control, como la vez que Scott se emborrachó en la casa de los Murphy y comenzó a lanzar unos costosos vasos de cristal contra el muro del jardín. En julio de 1924, Fitzgerald finalmente se serenó y comenzó a trabajar en serio con el Grant Gatsby. Este proceso le llevó mucho tiempo, pero cada vez que Scott trabajaba en una novela escribía muchos bosquejos de cada capítulo. Si usted lee Fitzgerald's escribía el libro y se siente que él escribía en la misma manera que los birds singen, que él se llamó muy naturalmente, y eso no es cierto. Su first drafts son often indistinguished, y es solo desde ese laboratorio revision y el teste de la prose de la prueba y de la maravillosa ear que él tenía, que él fue capaz de lograr los efectos de la belleza que nos admiramos. Con Scott ocupado en su novela, Zelda comenzó a inquietarse. Se pasaba las tardes en la playa donde conoció un atractivo aviador francés llamado Édouard Jossin. En sus cuatro años de matrimonio, Zelda había coqueteado con otros hombres, pero este fue el primero con el que fue a la cama. Scott se molestó terriblemente cuando lo descubrió, y a pesar de que Zelda terminó inmediatamente con la aventura, él nunca olvidaría su traición. Aún afectados por la aventura con Jossin, los Fitzgerald viajaron a París en la primavera de 1925 para el lanzamiento del Grand Gatsby, un libro que más tarde daría origen a una multimillonaria película. La historia se desarrollaba en Long Island en el apogeo de los estrepitosos años 20. Jay Gatsby, el héroe, era un hombre tratando de recuperar su pasado y obtener el amor de la bella y rica Daisy Buchanan, la chica de oro de sus sueños. Al igual que en muchos de sus trabajos, Fitzgerald incorporó sus anhelos y esperanzas perdidas en El Gran Gatsby. Al final, el héroe tuvo que pagar el precio de su idealismo. La realidad no se correspondería con las fantasías de Gatsby. Fitzgerald había depositado muchas esperanzas en su nueva novela, pero se desilusionó cuando ésta no obtuvo las ventas de sus dos novelas anteriores. Dos semanas después de la publicación del Gran Gatsby, Scott se encontraba en un bar de París cuando conoció a otro prometedor escritor norteamericano llamado Ernest Hemingway. Casi inmediatamente se convirtieron en amigos de tragos a pesar de que siempre hubo tensión en su amistad. Hemingway era un escritor más comercial en los 20s y 30s que Fitzgerald era. En la otra parte, Hemingway creo que envió a la estilo de Fitzgerald, así que ambos envió en el otro lo que no tenían en ellos. La rivalidad era intensa. Hemingway en más de una ocasión trató de promocionarse a sí mismo a expensas de Fitzgerald. Como en aquella ocasión en que Hemingway durante un almuerzo con su editorio otra escritora llamada Mary Colum comenzó a hablar acerca de su fascinación por la gente rica. He said, the rich are different from you and me and Mary Colum said wittily, yes, they have more money and everyone laughed at this put-down. Hemingway then turned this entirely around and had Fitzgerald say the first line and then had himself, Hemingway say the good line, yes, they have more money and made it into a sort of flag that was attached to Fitzgerald's shoe and he never was able to get rid of this canard that he was a kind of suck-up to the rich. 29 de octubre de 1929 la bolsa de valores norteamericana quebró provocando el final de los vertiginosos años 20. La era del jazz de Scott había terminado y él y Zelda entraron en la peor etapa de su vida. Para Scott los años siguientes fueron una horrible pesadilla mientras observaba como Zelda perdía el juicio lentamente. Los problemas se iniciaron cuando ella decidió a los 28 años que quería bailar ballet profesionalmente. Practicaba durante horas hasta que finalmente fue hospitalizada debido a un agotamiento nervioso. Luego de ser dada de alta el estado mental de Zelda continuó deteriorándose. Su comportamiento era cada vez más irracional alcanzando la crisis máxima un día que tomó el volante mientras Scott conducía y trató de llevar el auto hasta un despeñadero. En esa ocasión los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Durante los siguientes seis años Scott llevaría a su esposa a una serie de clínicas buscando desesperadamente una cura. Algunos opinarían más tarde que Zelda era solamente excéntrica. No del todo opinaría Scott quien visitó a su madre en los sanatorios. Durante este difícil periodo Scott trataba de escribir su cuarta novela Tierna es la noche un libro que tardó nueve años en ser escrito y que fue revisado 17 veces. Con la versión final se realizó una película en 1962. La historia trataba acerca de un psiquiatra llamado Dick Diver quien se casa con una de sus pacientes la rica pero mentalmente perturbada Nicole. La versatilidad de la locura escribió Scott es semejante a la habilidad del agua de escurrirse fuera de una represa se requiere de muchas personas para contenerla. Una vez más Fitzgerald había utilizado su propia vida como material. Él contaba con que Tierna esa noche le ayudaría a recuperar su reputación y su cuenta bancaria pero el libro lanzado en abril de 1934 fue un fracaso en ventas. El fracaso de su última novela supuso una dura derrota para Fitzgerald que trataba de mantener a su esposa en costosos sanatorios. Esto podría haber sido menos difícil pero Scott ahora bebía más que nunca. Se dijo que consumía 30 botellas de cerveza o un cuarto de litro de ginebra al día. Él era un alcohólic que iba a durar durar duros durar duros muy cuidadoso durar duros 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 y luego era capaz de bingos de bebidas que no hubiera ayudado para dar a un final bebida que continuó hasta que el hombre tenía que ser tomado en un hospital cuando no era más sensato. Aún bajo esta depresión Fitzgerald utilizó su dolor como inspiración y continuó reflejando su propia vida en sus obras. En 1936 se escribió El colapso un asombroso relato en tres partes que fue publicado en la revista Esquire y en el que le anunciaba al mundo que estaba emocionalmente arruinado. Mi vida parecía una confusión sin esperanzas escribió Scott y el problema era que yo no quería que mejorara todo había dejado de importarme completamente. Esta confesión pública dañó la reputación de Scott pero el golpe final vendría el día de su cumpleaños número 40 el 25 de septiembre de 1936 cuando el New York Post publicó un reportaje de primera página en la que lo describían como un patético pasado de moda que había malbaratado su talento. Justo cuando llegó al fondo Fitzgerald obtuvo una oferta de la Metro Goldie Mayer para trabajar como guionista. Con renovadas esperanzas partió hacia la costa oeste en el verano de 1937 listo para enfrentarse a Hollywood. En el verano de 1937 cuando Scott llegó a Hollywood Shirley Temple era el mayor éxito de taquilla en el mundo. La industria cinematográfica estaba dominada por los grandes estudios que estaban produciendo más películas que nunca. para continuar con esta producción masiva los estudios asignarían un mismo guión a diferentes escritores quienes competían por el más importante indicador de éxito un crédito en pantalla. Scott ingresó a este equipo de trabajo cuando fue llamado para reescribir el guión de un yankee en Oxford una comedia acerca de las aventuras de un estudiante norteamericano en Inglaterra. Pero como en la mayoría de los trabajos que Scott realizó este guión pasó por un sinfín de revisiones por lo que la versión final no fue suya. En sus inicios en Hollywood Scott trató de curar por su alcoholismo cuando asistía a una fiesta se replegaba en un rincón a beber una soda. Fue así como Sheila Graham una joven columnista de farándula lo vio por vez primera. Scott también estaba muy impresionado con Sheila quien tenía unos hermosos ojos verdes y una encantadora sonrisa. Él la invitó a salir y a pesar de que Scott era un hombre casado y mayor que ella Sheila no pudo resistirse a su encanto. Scott y Sheila se convirtieron en una pareja estable. Sin embargo Scott fue franco acerca de esta unión. Él era un hombre casado y no tenía planes de divorciarse de Zelda. Acerca de su amor por Zelda Scott escribió es de los que se dan una vez cada siglo. La vida se terminó para mí el día que Zelda y yo fracasamos. Si ella se recupera yo seré feliz otra vez y mi alma renacerá. Pero Zelda ahora en un hospital de Carolina del Norte no mostraba signos de mejoría. Cuando sus amigas Sarah y Honoria Murphy fueron a visitarla la encontraron en un deplorable estado. She had a very severe haircut and a black suit and a white blouse and she had to make conversation and it was so sad to see my mother and her making conversation. My mother would say En el otoño de 1937, a Scott le fue asignado un trabajo para el film Los Tres Camaradas. La película trataba acerca de tres oficiales alemanes que compiten por el amor de una mujer. A su lanzamiento, Los Tres Camaradas fue considerada como una de las mejores películas de 1938. Pero Fitzgerald la odió. Él sentía que su guión había sido arruinado por Joseph Mankiewicz, el productor de la película quien reescribió la mayoría de los diálogos. En una carta ahora famosa, Fitzgerald protestó por los cambios. Durante 19 años he escrito obras a récords en ventas y mi discurso se supone que es correcto, pero he notado que usted ha decidido de repente que el guión no era bueno. Oh Joe, no pueden equivocarse los productores. Honestamente, soy un buen escritor. Los Tres Camaradas fue la primera y última vez en que Fitzgerald obtuvo un crédito en pantalla. En diciembre de 1968, MGM no renovó su contrato y él tuvo que comenzar a luchar por obtener trabajos a destajo. Inicialmente logró que se le buscara para perfeccionar los diálogos de lo que el viento se llevó, pero fue reemplazado por David Selvnick dos semanas después. A medida que aumentaba su frustración, Fitzgerald regresó a su antiguo hábito de tomar ginebra todo el día. Sheila Graham, quien no bebía, estaba consternada con su actitud. El hábito de beber de Scott lo llevaba a tener terribles peleas con Sheila. Estas peleas fueron descritas en una película basada en la autobiografía de Sheila, protagonizada por Gregory Peck y de Burkhardt. Fissgerald siempre se arrepentía luego de las peleas y Sheila lo perdonaba. Pero su reputación estaba decayendo en Hollywood. En 1939 tuvo suerte de conseguir un empleo colaborando en un guión con Bud Schulberg, un joven escritor que estaba muy emocionado por trabajar con uno de sus ídolos. Estaba enormemente en orgullo de él. No podía imaginar que estaría en el mismo cuarto con Scott Fitzgerald, menos que estaría con él como escritor. Y lo miré. Y mi primera impresión de él era casi que se desespera. Todo sobre él se veía malo y deslizado. Se veía viejo. Se veía cansado, realmente. Scott y Bud habían sido contratados para escribir una película acerca del Festival Anual de Invierno de la Universidad de Dartmouth. En un viaje de investigación al Centro Educativo, el director de la película pidió a Schulberg que vigilara a Scott para que no bebiera. Finalmente, Schulberg desistió y se unió a Scott en la juerga. El director llegó y se encontró con los dos escritores fuera de control alrededor del campus. Después de su despido, nadie quería contratar a Fitzgerald, por lo que en el otoño de 1939 comenzó de nuevo a escribir. Basándose en sus experiencias en Hollywood, inició un libro llamado El Último Tycoon. A pesar de que el alcoholismo ya hacía estragos en la salud de Scott, él estaba muy emocionado con su nuevo proyecto. Llegas sus letras a Zelda y a Scott, les contando cómo se ha tomado con este libro, cómo es como los viejos días de nuevo, cómo cada día se atreve a sentarse y trabajar en El Último Tycoon. Se rompe tu corazón de pensar que este hombre solo tiene unos meses más para vivir. Para octubre de 1939, Fitzgerald se encontraba muy concentrado escribiendo El Último Tycoon. Luego de sus experiencias en Hollywood, estaba feliz de volver a escribir novelas. Pero a los 44 años, Scott no se encontraba saludable. Durante años había abusado de su organismo. En noviembre sufrió un leve ataque al corazón que lo asustó tanto que decidió dejar de beber. Debido a este incidente, Scott puso todo su empeño en terminar a tiempo su novela. Primero de diciembre de 1940, Scott pasó la tarde con Sheila Graham escuchando música clásica. Pero el problema era aún más serio. Scott había sufrido un infarto fulminante. Francis Scott Fitzgerald, el hombre que se convirtió en símbolo de la era del jazz en su juventud, había muerto a la temprana edad de 44 años. Su muerte fue un terrible golpe para su familia y amigos. Zelda llamó porque ella quería hablar con alguien que había estado allí para que ella pudiera creer que él estaba muerto. Y eso fue terriblemente triste. 27 de diciembre de 1940, Scott Fitzgerald fue sepultado en el cementerio de Rockville en Maryland, donde había vivido su familia paterna. Poca gente asistió al funeral, pero no Zelda, quien estaba demasiado quebrantada para viajar. Ella pasaría los siguientes ocho años en sanatorios. En marzo de 1948, se encontraba recluida en el Hospital Highland en Asheville, Carolina del Norte, cuando se desató un incendio que atrapó a nueve pacientes, incluida Zelda. Las nueve mujeres perecieron en este incendio de medianoche, supuestamente causado por una falla eléctrica. Fue un final terrible para Zelda, quien solo contaba 48 años. Ella se encuentra sepultada junto a Scott en Rockville, Maryland. Era justo que esta pareja, que vivió tantas experiencias, descansaran en paz juntos. Justo antes de su muerte, Francis Scott Fitzgerald escribió una carta a un aspirante a escritor advirtiendo a este joven que el precio que se paga por el trabajo profesional es extremadamente alto. Tienes que vender tu corazón, tus mayores emociones. Toda su vida Fitzgerald hizo justamente eso. Utilizó su vida como material para la ficción. Después de haber dado tanto de sí, fue muy duro para Scott llegar al final de su vida, para encontrarse con que sus libros ya no se imprimían y su nombre había sido olvidado. No fue sino hasta los años 50 que los lectores redescubrieron sus libros y comenzaron a considerar a Fitzgerald como uno de los mejores escritores de su generación. Los libros ahora vendrán cientos de miles de copias al año. Creo que Gatsby solo vendrá más de 300.000 copias al año. Es probablemente uno de los más populares si vas a comprar ventas de cualquier novela americano. A través de los años, la reputación de Fitzgerald ha continuado creciendo. Actualmente su lugar entre las leyendas de la literatura norteamericana está asegurado y él es ampliamente admirado por muchos escritores modernos. I've been interested in Fitzgerald ever since I was a teenager and read his novela The Great Gatsby. It taught me a lot and it fortified my own ambition to become a writer of fiction. It also taught me not to try to become a writer of fiction like Fitzgerald because he has a connection with the English language which I knew even then I would not possess. In my mind he stands out because he is not like Hemingway Mailer some of the Bigfoot male authors that were his contemporaries. He's got a different sensibility. He's more interested in love and desire and domestic life. And so for women writers, he's inaccessible male writer. Como parte de la continua restauración de la reputación de F. Scott Fitzgerald en 1996, el país celebró el centenario de su nacimiento. En su pueblo natal de St. Paul fue honrado con una estampilla conmemorativa y cientos de personas acudieron un frío día de septiembre a la develación de una estatua tamaño natural de su hijo más ilustre. Scott Fitzgerald, un hombre que todo lo que deseaba era el éxito, es más famoso actualmente de lo que posiblemente había soñado y él fue el más grande soñador. Él no vivió para ver su propia inmortalización, pero hay quien dice que él sabía que su obra sería un legado duradero. Fue la gran fe que tuvo en su propio talento, lo que permitió a Francis Scott Fitzgerald seguir escribiendo sin importarle las numerosas tragedias personales que sufrió. I think there's a certain heroic qualities to Scott Fitzgerald at the end that he really, you know, conquered his demons in many ways. He really reached, you know, a hard-won maturity. He redeemed himself the only way a writer can, and that is through his own work. At the end of his life he was fully and deeply engaged in the writing of a novel to which he was passionately committed. And so he died in saddle with his boots on, very much looking forward to the future. Sus historias podrían haber sido inspiradas en su propia vida y centradas en cada periodo específico que él vivió. Pero Scott Fitzgerald escribió con tal percepción y sensibilidad que captó algo imperecedero del alma humana. Es por eso que después de que los frívolos secos de la era del yace se han apagado, las novelas de Fitzgerald aún nos persiguen. Para Biografía, soy Jack Perkins. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!